... Estamos retornando de una nueva tanda comercial en el informativo de hoy. Ahora vamos a dar paso a las invitadas que tenemos en el piso. Estamos con la Intendente Municipal, doctora Sandra Mayor, y con Alejandra Iriarte. Ella es candidata a concejana en el tercer lugar por la lista Un País a Nivel Local. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Martín. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Bien. Cuéntenos acerca de cómo se viene desarrollando la campaña, qué es lo que nos han venido a comentar esta noche. Bueno, la campaña, yo siempre soy una agradecida que los vecinos te abren sus casas. Uno puede charlar, entrar, conocer las inquietudes, y también conversar sobre las cosas que están resueltas, y también todas las cosas que quedan por hacer, pero siempre con el respeto de poder ingresar a cada familia. Así que nosotros siempre agradecemos eso de la molestia que no somos los únicos que estamos golpeando los domicilios, ¿no? Sabemos que en un momento nos reciben a nosotros, y después van los otros grupos políticos. Y bueno, agradecerle a los vecinos que tienen esta apertura. La verdad que bien, siempre tratamos de llegar a todos los rincones. Y por ejemplo, hoy estuvimos en la parte del barrio Salinas, del barrio Esperanza, de Los Claveles y Luján. Nos faltó unas calles de Luján. Y también a la mañana con otro grupo estuvo en el centro. Y la verdad que muy bien la recepción, Martín. Bien. Alejandra, tenés ya una extensa militancia, ¿no es cierto? Lo que seguramente te ha llevado a integrarte a este equipo de trabajo. ¿Cuáles son tus metas a nivel personal que quisieras plasmar en este equipo de trabajo, en tu próxima participación? Bien. Sí, mis metas. En realidad, yo me asumí a este proyecto cuando Sandra me invitó. Me sentí muy halagada. De que una intendenta que nos está representando, que tuvo el valor de enfrentarse a un gobierno autoritario y de poner las cartas sobre la mesa, nos esté representando y me haya convocado. Como todos saben, yo provengo del radicalismo, milité muchos años en el radicalismo, pero lo que me ofreció Sandra fue formar gente joven. En su propuesta ella me dijo, quiero formar gente joven, quiero que la política empiece a involucrarse la gente joven y los vamos a formar, cosa que ya estamos haciendo. Entonces, eso fue lo que más me incentivó a unirme a un país. Hoy en día estamos viendo todas las gestiones que está haciendo Sandra, todo lo que está logrando para el pueblo. Vemos que se están construyendo cuatro escuelas, se pudo afaltar la calle Independencia, que tuvo años de gestión, la calle Roquigaray, la calle Libertad. Y la idea es, como yo le digo a la gente cuando nos preguntan qué propuestas tienen, estas son unas elecciones legislativas. En realidad, nosotros lo que vamos a hacer es acompañar el proyecto que ganó en el año 2015. Acompañar todas las propuestas del Intendente para que se puedan seguir cumpliendo. Se empezó, se empezó el año pasado, se está continuando este año. Y bueno, desde el Consejo lo que hacemos es legislar para acompañar su proyecto. Nosotros lo único que vamos a estar, no, lo único no, pero lo que vamos a hacer es acompañar, seguir escuchando a la gente, seguir visitando los barrios. No es, estamos en campaña, voy al barrio y me quedo. Y lo podemos ver con los concejales que están cumpliendo ahora sus dos años de gestión. Ellos también nunca se quedaron en sus casas, siempre fueron a los barrios, siempre recorrieron las calles. Y la idea es continuar este proyecto que hace dos años empezó y que vemos que tiene resultados positivos. Sandra, como hemos visto, si bien no tenemos el acompañamiento a nivel provincial y nacional porque hay otra gestión política, es bien recibida, tanto en Nación como en provincia. Y eso se debe también a que ella es clara con todo lo que hace. Ella consigue llevar a cabo la calle Independencia bien, cumplió, llevó todos los presupuestos, llevó todos los gastos, presentó toda la documentación. Y eso también nos da la posibilidad de que se nos abran nuevas propuestas y de recibir nuevos proyectos. Bien. Sandra, ahí veíamos en imágenes recién en la tanda publicitaria el plan de baché urbano y la última etapa de asfaltado de la calle Libertad, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le fiestan los vecinos acerca de la llegada del municipio con estas obras? Y la verdad que más que felices yo, este último tramo de la calle Libertad que nos costó terminarlo, estaba presupuestado a hacer en el plan de infraestructura de 2016 a Roque y Garay, Independencia y Libertad hasta Roque San Espeña. Y después, como por suerte se hizo una economía en la obra, porque eso trabajamos, ya que las obras son licitadas, se busca mejor precio, se trata de poner máquinas municipales, logramos hacer una economía. Eso nos permitió juntar un fondo que se hizo posible en la última cuadra, que no estaba presupuestada porque el cordón cuneta, como ya lo hemos explicado, estaba mal hecho, estaba bajo, enterrado, habría que hacer nuevamente el cordón cuneta, se levantó casi 90 centímetros de esa calle y hoy empezamos, perdón, ayer se empezó a trabajar nuevamente esa cuadra para terminar de ser asfaltada. Mañana se le va a ir terminando la nivelación y se le va a poner material que le falta, pero recién el asfalto se va a derramar en la calle entre lunes y martes. Pero esto es terminar, ahí tenemos unida la ruta con la laguna, una arteria que todos los vecinos saben que es muy transitada, estaba solamente asfaltada hasta Avenida San Martín y dos cuadras más y eso la verdad que dio una hermosa, digamos, recepción por los vecinos. ¿Quién no quiere tener asfalto? Mirá, nos pasó en el primer tramo una señora mayor que me dijo, pensé que no lo iba a ver y esa emoción y ese agradecimiento porque saliera de su casa y poder transitar en el asfalto. Después en la Roca de San Espeña que se rompió, se hizo el entubado justamente ahí a metros de la intercepción con la calle Libertad, también la gente cada vez que voy y me encuentro con uno de los vecinos me dice, estoy tan feliz porque antes bajaba cuando apenas llovía y me metía en el agua y hoy todos los vecinos pueden ver que gracias al hermoso proyecto y serio que se hizo desde la Subsecretaría de Obras Públicas municipales, se pudo entubar, se canalizó y esto va al canal de Val con los registros como corresponde. Eso está terminado pero se está, ya te decía, por volcar el material asfáltico y entonces para el martes a más tardar, salvo que llueva en estos días, queda totalmente asfaltada la calle Libertad. Y en esa misma zona se está terminando la Roca de San Espeña con el cordón Cuneta hacia Rivadavia que es una cuadra, pensamos que en un tiempo más si podemos gestionar nuevos fondos poder asfaltar también ese tramo y también sobre el barrio Obrero queda con el cordón Cuneta paralelo a la Libertad y en el medio de esa plazoleta que va a quedar, obviamente cuando se termine el obrador que se ha tenido que implementar arriba con los moldes y la tierra obviamente que se sacó de la calle, se va a implementar una linda plaza hoy, Paula iba a ver el diseño junto con, que estaba Matías y Riqui en el lugar, para poder hacer una pérgola, bancos y plantas que también lo dijimos y ese sector de nuestra comunidad va a quedar con todo adecuado, digamos, asfalto, cordón Cuneta y una plaza, no, un espacio sin utilidad y abandonado como había estado por muchos años. Alejandra, en tu rol como docente también, imaginamos, por ahí tendrás oportunidad de hablar con los chicos, no en clase por supuesto, pero por ahí en alguna charla distendida, ¿qué te manifiestan ellos acerca de la participación política? ¿Los ves interesados? ¿Algunos con ganas, otros no tanto? Mira, en realidad yo soy docente estudiando en la materia que se llama construcción de la ciudadanía, en la que se habla bastante de lo que es la política en general. Lo que yo noto es que los chicos están muy descreídos, ellos ya no creen en la política porque ven cómo se dan estas, a veces, luchas entre los prehistóricos, siempre las mismas caras, por eso también cuando Sandra dijo de renovar las caras me pareció una buena idea. Y ya no tienen, o sea, no se les despierta interés, hay mucha falta de interés en los jóvenes respecto de la política. Y bueno, en realidad, desde la materia que yo doy justamente se fomenta la participación ciudadana. Claramente no lo hago desde el espacio político, sino lo hacemos muchas veces con proyectos, con asociaciones, organizaciones, con los chicos, a veces vamos al hogar de anciano, al segundo hogar, hacemos ese tipo de participación, pero la idea es que se empiecen a involucrar. En tercer año, por lo general, a veces hacemos visitas al consejo, donde se nos cuenta cuáles son las funciones de los legisladores. Se ve el sistema en general, pero sí, lo que noto es que hay bastante descreimiento. Esto es un desafío, ¿no? Digamos, tratar de transmitirle un poco de entusiasmo. Tenemos esperanza sin ningún lugar de dudas y ver que eso se pueda concretar. Ojalá. Martín, perdón, quisiera aclarar algo que me surgió, una amiga me consultó por el tema de las internas. Quería aclarar que en estas elecciones la única interna que se da es entre Cambiemos, el frente Cambiemos, que va con una rama del PRO y otra rama de la UCR, porque a veces se generan confusiones y hay gente que piensa que hay más de una interna y quería que quedara aclarado para la gente. Bien, bien. Yo para retomar, Martín, el tema de los jóvenes, me gustaría que Dale te cuente, recién tuve una experiencia hermosa, estábamos en el partido, porque esto de que los jóvenes, hay muchos que se acercan también, como pasa. Y recién se acercó un joven que es la primera vez que vota y nos quería consultar los proyectos y yo le dije, bueno, me gustaría que te lo cuente los jóvenes. Así que Dale estuvo conversando y la verdad que me parece, yo lo tomé como una hermosa experiencia y apertura de este joven ciudadano que es su primera vez va a votar, ¿no? Sí, es verdad. Fue recién un joven que justo cumple los 18 el día anterior a las elecciones y ya figura en el padrón y se sentó a charlar con nosotros. No es alumno mío, aclaro, porque va a un colegio en el que no trabajo. Y nada, me preguntó cuáles eran nuestras propuestas, qué es lo que estábamos haciendo, cuál era nuestra función. Yo justamente le explicaba esto que decía recién, que nosotros vamos a acompañar un proyecto que son elecciones legislativas y bueno, me preguntó qué pensábamos para seguridad, qué pensábamos para salud. Estaba muy interesado en qué es lo que vamos a proponer, lo que vamos a hacer. Bien, estaba informado además por lo que me comentan. Sí, sí. Bueno, bien ahí justamente manifestamos que hay esperanzas, por lo menos hay esperanzas. Si uno cuando explora la ciudadanía, encontrás líneas generales, como dice Alejandra, y hubo muchas generaciones que costó involucrarse, pero la verdad que los chicos son muy curiosos, la juventud, y cuando empezás a hablar con ellos preguntan mucho más, por supuesto, que la gente mayor que podría tener otra experiencia, porque ellos necesitan saber, y eso me parece maravilloso, que cuando vayan a votar, tengan resuelto, todos nos podemos equivocar en la vida de una decisión, pero al menos puedan preguntar. Nos ha pasado en muchas oportunidades que vos notas jóvenes que van a un lado y otro, y de eso se trata, escuchar las propuestas y poder tener una resolución personal. En líneas generales nosotros estamos acostumbrados como sociedad, un poco llegar la trayectoria o lo que piensan en nuestras casas, y está bárbaro porque uno entiende que por ahí la familia siempre te marca el camino, pero en estos momentos escuchar que los jóvenes despiertan interés en saber, de conocer las propuestas, la verdad que por eso lo quería resaltar, porque justo fue Alejandra la que le pedí que hablara, y la verdad que se fue muy contento. Y ahora que decís esto, también tenemos un joven que se acercó por propia voluntad, que incluso en su casa no comparten la ideología política, y está trabajando con nosotros, viene todos los días al partido, nos acompaña a hacer la calle, y está muy involucrado, y vino por voluntad propia también. O sea, él nos contaba el otro día que justo en la casa se había dado una discusión, porque en la familia tampoco estaban compartiendo nuestro proyecto, pero no estaban compartiendo nuestro proyecto, y él nos defendió y está involucrado por motus propios, que eso es lo que hablás, André, la motivación. Está utilizando su propio criterio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿quién no recuerda el momento de la primera votación? Creo que es algo imborrable en la vida de todos, ¿no? Él se vive con mucho nerviosismo, con entusiasmo también. Sí, por supuesto, pero quizás hoy los jóvenes están más preparados. Recién Alejandra hablaba de la construcción de la ciudadanía, nosotros contó una formación, tuvo que ver con otro tipo de preparación, y por ahí sabíamos qué era votar nada más. Entonces hoy se construye de otra manera. ¿Qué se puede hacer en la sociedad? ¿Para qué están los distintos poderes del Estado? Y ahí es muy interesante porque los chicos empiezan a investigar. Y esto a veces lo vivimos cuando nos visitan desde las escuelas primarias al Consejo de Liberante, porque cuando estoy, Santiago o la secretaria Mariela me avisan y podemos participar también. Y esto es muy lindo porque crea motivación. Y nos ha pasado, mirá, experiencias hermosísimas con chiquitos, que inclusive después los han invitado al Consejo. Vas por la calle conversando con la gente o por ahí en un momento de campaña y acercarse y proponerte que les preocupan, no sé, los perros sueltos, que les preocupa la basura. Y esto es hermoso porque ellos tienen una motivación. Y por ahí en una edad intermedia se pierde, así que es muy bueno, de acuerdo a su lugar, en su edad, cómo pueden involucrarse o pensar, pero lo interesante es que los adultos los escuchemos para que no se sientan tampoco defraudados. Así que estas visitas que pueden haber de niños, chicos de primaria, como Alejandra mencionaba, cuando van los chicos a la secundaria, es muy interesante porque es un espacio de escuchar y también de construir. A ellos les gusta mucho que los escuchen. Se me vino a la mente hace dos años, hice la visita con un curso y Santiago les dio la oportunidad de preguntar y ellos tuvieron un montón de inquietudes. Y salieron de ellos mismos, o sea, cosas de su edad, cosas referentes a sus prácticas sociales del momento, pero fue muy interesante y se fueron muy contentos del Consejo. Y siempre se acuerdan de eso. Sí, he tenido oportunidad de escucharles y algunos me han impactado por las ideas que tienen, ¿verdad? Que una vez lamentablemente caen la subestimación. Justamente esto que hablábamos, como que uno piensa de que de su parte no hay ningún interés y la verdad es que sí se interesan por las cosas que nos pasan, como cualquier vecino. Ellos tienen interés, lo que hay es descreimiento. Claro. Les cuesta confiar, pero interés les tienen. Bien. Cuando uno pensó cómo armar, cómo seguir armando el equipo. Nosotros tenemos un equipo de hace mucho tiempo que nos ha... que hoy, obviamente, estamos muchos en gestión y otros no, que siguen militando y trabajando con el convencimiento de lo que se ha logrado y lo que se puede hacer, un proyecto firme de trabajo. Pensamos en la inclusión, por eso Alejandra mencionaba, de los jóvenes y la gente madura. Yo siempre, cuando mencioné cómo estaba construida, digamos, constituida, perdón, la lista, tiene que ver con incorporar gente con distintas miradas. Porque aquí no solamente se trata de o docentes o profesionales, sino de todos los niveles de nuestra sociedad, de niveles de participación, porque te permiten ir conociendo, penetrando en cada sector de la comunidad. Entonces, esta cercanía que podemos dar en la apertura, te permite tener una visión generalizada. Yo hace mucho tiempo que, obviamente, que trabajo en política, sé las necesidades, conozco, no quiero decir con esto que esté todo solucionado. Yo digo, no, yo sé que hay muchas cosas por resolver, pero es interesante que el equipo cada vez sea más grande y que podamos llegar a todos lados. Así que, la verdad que haya gente nueva en la lista, te oxigena y te trae nuevos proyectos para incorporar y poder rever lo que se hace para mejorar, ¿no? Resalto lo de la apertura también, perdón, pero esto también de promover de otros partidos nunca se notó adentro de la básica. Siempre nos trataron bien, siempre nos escucharon, no nos dejan a un lado. Nos recibieron con los brazos abiertos y trabajamos todos codo a codo, sin importar de dónde venimos. Y eso es resaltable y es agradecible también, para agradecerlo, perdón. Bien. ¿Y expectativas para esta de cara a las PASO, a las próximas elecciones? Mirá, yo siempre, hoy hablaba con un joven, ¿no? Que también me encantó porque siempre que voy al comercio, que trabajes en un taller de la familia, siempre te receptan muy amablemente. Y me dicen, mira, yo le deseo suerte a todos, pero a veces es difícil dejar conformes a toda la comunidad. Y eso es real. Y uno entiende que uno tiene una penetración en la comunidad, es conocido, se conoce el trabajo, pero va a haber gente que lo acepta de una manera y de otra. Así que nosotros siempre gobernamos, en mi caso hoy, no es una elección legislativa simple, sino que estoy desde el lado del oficialismo en el Ejecutivo, siempre la mirada es seguir trabajando por todos. Y la expectativa es seguir construyendo este proyecto de gobierno y terminarlo. Nosotros, o en particular, yo fui elegida por cuatro años, y la idea fue trabajar en los ejes fundamentales que no los he abandonado, como son seguridad, educación, esto que hablaba Ale de la construcción de las cuatro escuelas, seguridad con la ampliación de la sala de monitoreo en cuanto a la tecnología que se le incorpora, la fibra óptica, en cuanto a salud para el refuerzo de las salas de atención primaria de la salud. Nosotros los cuatro años tenemos para terminar de concretar todos los proyectos que sean propuestos, y necesitamos que el equipo siga trabajando con la misma fuerza que él lo hacía. Entonces, la expectativa es que la gente siga confiando para terminar lo que se está haciendo y por seguir logrando más proyectos para Montes. Esto es nuestro objetivo, siempre ha sido muy sincero y con mirada hacia toda la comunidad. Obviamente que hemos llegado a muchos sectores y nos falta, pero el trabajo es continuo. Cuando hemos cumplido la mitad del mandato, la expectativa es poder terminar todos los proyectos que han sido sueños para nuestra sociedad. Alejandra, tu militancia, parte de tu militancia política, ¿sentís que es también parte de tu vocación? Sí, a mí la política me gusta mucho. Me empecé a involucrar cuando tuve mi primer trabajo en Monte, que fue justamente en la oficina de prensa del municipio con el gobierno de Rulli. Y ahí empecé a conocer la política y empecé a participar. Y la verdad que me gusta esto de trabajar para la gente y hacer algo. Yo estoy muy contenta de estar en esta lista porque cada vez que golpeás la puerta y la gente te recibe, nos dice que están contentos, que ven que se están haciendo obras, que ven que se están haciendo cosas. El otro día una mujer estaba muy contenta porque le habían arreglado la calle. Y dice, años sin que me juntaran las ramas, ahora me lo están pasando dos veces por semana. Entonces es como ese orgullo de decir, bueno, estoy representando un equipo que está trabajando y que la gente está conforme. Porque la idea es esa, trabajar para la gente. No sirve de nada sentarnos a hablar y no mostrarlo con hechos. Y Sandra nos está mostrando con hechos que todo lo que prometió en su campaña lo está cumpliendo. Bueno, nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda comercial, a la vuelta de la misma seguimos dialogando aquí en el piso del canal. Seguramente apuntaremos a obras públicas. No se muevan de allí, ya volvemos. Bien, así estamos retornando de una nueva tanda comercial. Queremos aprovechar este momento para saludar en el día de su cumpleaños al colega Federico Pardo, a quien está hoy festejando unos, no vamos a decir cuántos, porque seguramente debe ser muy coqueto y no va a querer develarlo. Pero le mandamos un saludo, un muy feliz cumpleaños a Federico Parra hoy, que está cumpliéndolos, ¿verdad? Seguimos en charla con la Intendente Municipal, doctora Sandra Mayor, y en este caso se suma también a esta charla Alejo Rojas, él es del área de obras públicas de nuestro municipio. Bienvenido Alejo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, vamos a apuntar obviamente a tu área que es la de obras públicas. ¿Cómo sentís que estás pudiendo trabajar en esta ocasión, en esta gestión? ¿Estás logrando tus expectativas personales? Mirá, dentro de obras públicas es un mundo, digamos, todo es un embudo y pasa por obras públicas. Claro. Lamentablemente, digo, porque hay a veces otros canales, digamos, que se solucionan las cosas mucho más rápidas. Nos encontramos con una situación desde que se arrancó la gestión, con los barrios totalmente devastados y abandonados, con el centro también del pueblo con 250 valles aproximadamente, no de la anterior gestión, sino de 15 o 20 años abandonados. Mantenimiento de escuelas, digamos, el problema fue, era muy amplio, no es que lo desconocíamos, sino que la gente tiene que entender, digamos, ante una inmensidad, un problema, digamos, se va a llegar a distintos barrios, se trabaja por suerte de una forma programada, digamos, no se van a tapar agujeritos, parches, sino se trabaja en un barrio, se termina en otro barrio, eso la gente por ahí está cansada de escucharlo, pero es así, y la gente una vez que caemos a los barrios y nos ve salir, digamos, y cómo dejamos los barrios, nos agradece. Muchas veces también nos putean, digamos, esperando justamente esa llegada nos putean un poco, pero bueno, uno trata de explicarles bien, digamos, que se está trabajando programadamente, de que se entra a un barrio, se hacen todos los ítems, sanjeo, entubado, digamos, se completa el barrio completo y se pasa a otro barrio. Digamos, hacer las cosas, pasar una champion dos segundos, dentro de un mes volver a ir y dejar las cosas, digamos, en mal estado. Digamos, si uno es de acá del pueblo, se puede recorrer el barrio Montemar, que estamos trabajando ahora, se arrancó con todo el sanjeo de la parte de atrás. Digamos, cosa que nunca se había hecho, nunca nadie se puso a mirar hacia dónde corría el agua. Toda la vida tuvieron problemas de agua, se iban a lo que era la cancha de polo, a la calle esa, y después se agotaba. Digamos, teniendo la posibilidad también de desaguar hacia el fondo y ir directamente a las perdices. Digamos, por eso se arranca con los problemas generales. Hoy también la gente misma del Montemar está impaciente, que en mi calle todavía no llegaron. Bueno, se arrancó con un trabajo general, así después lo que se va avanzando no se va rompiendo tampoco. Digamos, si uno no saca el problema primordial que es el agua, por más que tire piedras y el agua revienta arriba de la calle, después se sigue rompiendo. Pero bueno, por eso hay muchos barrios que todavía no hemos llegado después de Montemarmos a ir al fogón, después continuaremos, digamos, de esa forma programada. Y otros barrios que ya hemos ido y tenemos que volver a ir. Ojalá tuviésemos las maquinarias, el doble o triple maquinaria, para poder llegar mucho más rápido, pero cuando se llega se hacen las cosas bien y la gente lo entiende también. Sandra, con respecto a lo que manifiesta Alejo, acerca de la premura de la gente a veces de que ciertas obras se vean concretadas en una de las áreas que suponemos debe ser de más demanda en el municipio. Y bueno, esto que un poco manifiesta Alejo de que al dialogar con la gente por ahí van entendiendo que hay varias cuadrillas que se está trabajando ordenadamente y que bueno, ya va a llegar. Sí, mira, lo que hacemos es escuchar el reclamo, naturalmente, y a veces el barrio de Montemar es un ejemplo y la gente vino muy impaciente, claro, empezó al principio del invierno, llovía, y la verdad que le dijimos tengan paciencia, yo la verdad que siempre hablo con la verdad y la planificación, nunca les miento y nadie del equipo lo hace, por lo tanto le dijimos se termina el barrio de Los Pinos, se empieza el Montemar, hubo que esperar, mucha gente impaciente, hoy nos está preguntando en mi calle, como bien decía Alejo recién, pero la realidad es que las máquinas están adentro del barrio, los días que llueven naturalmente se retiran, el corralón no se puede trabajar, pero se planifica. Recién Alejo ha de decir algo muy importante, primero se saca el agua, se canaliza lo que hay que canalizar, se desmaleza la zanja, se cambian los tubos, después recién se perfila la calle, se tira la piedra, y esto es terminar el trabajo completamente. Y hay mucha gente que enseguida cuando ve el movimiento va y compra los tubos sellos, en los casos que ha pasado, que el propietario lo ha puesto, y hay otros que entienden dar la vuelta por otro lado, y hay gente que obviamente es impaciente y quisiera que ya estuviera terminado, pero la verdad que las máquinas están trabajando, nunca dejaron, nunca se descansó en ninguna área, y en obra pública menos porque hay un requerimiento específico cuando la máquina no está porque está rota, tenemos máquinas de mucho tiempo, y la verdad que se trata de dividir la tarea, no se abandona el campo, ni se abandonan los barrios, ni la zona urbana, a veces es muy difícil por la poca cantidad de máquinas, por eso, mirá, es importante resaltar que se incorpora una nueva máquina gestionada ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación, se adjudicó esta semana, así que creo que alrededor de fin de semana que viene, o la otra, la vamos a tener una retropala nuevamente más para el equipo del municipio, y resaltar que hoy Alejo ocupa el lugar de subsecretario de obra pública, como bien vos referías en los temas, pero también es precandidato a concejal por el Frente de un País, él es suplente en esta lista, pero siempre remarco la incorporación de gente que tenga ganas de hacer cosas, y a veces no tiene que ver con lo profesional, solamente en el caso de Alejo sí reúne esas condiciones, pero está involucrado en lo que es el proyecto de trabajo hoy, y en el proyecto hacia el mañana, y eso para mí es una satisfacción que los jóvenes que se han sumado, trabajen con tanta responsabilidad. Él recién hablaba de planificación, de qué se hace primero para no perjudicar, entonces no es el trabajo rápido, cómodo, te soluciono y me callo, no, por ahí el vecino rezonga un poquito más, pero cuando está el trabajo terminado, te puedo asegurar que la satisfacción es otra, porque hay una solución estructural del problema. Se comunicaba Alejo, vía telefónica, nuestro informativo, la señora Leonor del barrio Coppola, pregunta específicamente por la calle del Jardín que da allí en el barrio Coppola, y por la intersección de Fray Martínez y Rojas. Bien, ahí tenés una problemática, la calle esa es una media calle, nunca se loteó ni se hizo la calle completa, con lo que es una calle muy angosta, más allá de los pozos que tenga, que yo soy consciente de que están, en el barrio Coppola ya fuimos, hicimos también temas de limpieza de zanjas, uno de los primeros barrios que se atacó, ya tenemos que volver, hemos presentado también proyectos en Nación, creo que era, en provincia también, justamente para incorporar también el barrio Coppola dentro de lo que es Jordón Cuneta, y ahí vamos a hacer otro servicio. Pero nunca, no es que porque si vamos una vez y nos olvidamos y no estamos más, digamos, ya vamos a llegar, también aprovechamos lo que son los días sábados para ir a hacer trabajos más pequeños, digamos, de los trabajos que se están haciendo, porque los días sábados van a hacer trabajos más pequeños, en lo que es el casco, o estos casos, más no me olvido tampoco de la familia, todo lo que creo que es, que es yendo para la cancha donde tiene Agustini, esa cuadra de Barrocalina, digamos, había quedado sin hacer, me fueron a consultar, ya vamos a ir, digamos, yo nunca les voy a decir voy mañana, que por ahí soy muy directo, espero, digamos, que sea cosa buena, no malo, pero cuando van a decirme, no sé, la problemática, un bache, lo que sea, digo, mira, nos vamos a tener en cuenta, que sepan esperar, digamos, trabajamos de forma programada, digamos, no es porque si van y o nos gritan más o nos putean más, vamos a ir al otro día, digamos, trabajan de forma programada y cuando se puede ir, se va, digamos, no es que uno se olvide de las cosas tampoco. Bien, bien, y la que nos quedaba la calle Intersección Fray Martínez y Rojas. Fray Martínez era un antiguo también cráter que había, con una pérdida de agua, yo diría de años, estaba perdiendo el agua abajo del hormigón, por eso se dio el hormigón y se partió el hormigón. Digamos, lo mejor que se puede hacer es tener paciencia, de apisonar bien eso, digamos, si uno echa tierra, toja, lo que sea, digamos, apisona, es mejor, digamos, también con el tiempo, con el agua, digamos, se vaya asentando bien y después se hará el bache, digamos, correspondiente. A la gente le molesta que la calle esté cortada, pero bueno, era, digamos, otro inconveniente también era peor, digamos, el descalce del hormigón que tenía, digamos, y el peligro también que ellos se llevaban. Claro. Bueno, que lo sepan esperar un poquito más, pero ya vamos a terminar. Sandra Alejo manifestaba hoy acerca de lo que es también mantenimiento en instituciones educativas y, bueno, también podemos destacar lo que son la construcción de estos nuevos establecimientos, cuatro establecimientos educativos para nuestra ciudad. Sí, bueno, y ahí tiene mucho que ver también todo el equipo y en particular Alejo y Jorge que tienen experiencia en educación. Y ahí decirte que hay cuatro que están en marcha y hay otros que están proyectados, trabajados. Lo que hemos estado mostrando las imágenes que van a quedar el polo educativo ahí en la zona del barrio San Miguel, barrio Unidad Nacional, barrio de Héroes de Malvinas, en la escuela secundaria 2 y la primaria 5, junto con el jardín que está inaugurado el año pasado y el playón deportivo. Eso es una realidad que lo estamos viendo cómo se empieza a nivelar el terreno para empezar a construir. Luego es el jardín maternal del barrio Coppola, que ya está a nivel del techo, y en el Salinas que tenemos el jardín de infantes, en un lugar que no había ningún establecimiento educativo. Esos cuatro proyectos fueron iniciados por esta gestión a principios del 2016. Ya vemos la construcción y la verdad que es un hecho bien palpable. Y por otro lado, contarte que en la escuela técnica también había una necesidad de ampliación. También lo trabajamos. Se presentó, inclusive el municipio pagó algunos proyectos. Ahí estamos con las últimas autorizaciones por parte de la INET, pero la ampliación de la escuela técnica también es una realidad. Hay una división en el salón grande que permite hacer dos pisos, hay adecuación para hacer baños nuevos. La verdad que es una obra muy, muy interesante. Y después también hay pedido de ampliación para la escuela 7 y la escuela 8. Quiere decir con esto que hoy anunciamos cuatro escuelas, pero no son los únicos proyectos en educación. Por eso hoy cuando te hablaba que nuestro proyecto de gobierno tiene que ver con las políticas de Estado fuertes. Esto estoy hablando que en educación le hemos puesto, le hemos volcado, golpeado tanto en nación o en provincia para que esto sea realidad. Entonces lograr que estos edificios que tienen tanta importancia que son para la educación de nuestros chicos sean adecuados para el desarrollo de todas las actividades. No son solamente estos cuatro que anunciamos siempre, sino que hay más proyectos como también la escuela estética y artística, que está la firma del subsecretario de educación de la provincia. Hay otra escuela de formación profesional. Así que siempre uno aspira a ir más porque tenemos que darle el mejor progreso y este porvenir para nuestros chicos, para los que se quieran quedar a estudiar aquí. No solamente pensar en el jardín, en las escuelas primarias y secundarias. Nosotros un señor me decía, ¿y por qué no hicieron una universidad? Y hay un centro educativo que es un centro universitario. Se han traído, obviamente, carreras. Si vamos a ir renovando, el Instituto Superior inclusive tiene una excelente cartera de carreras para ofrecer a nuestros adolescentes. Y bueno, nosotros a partir de eso, y un trabajo muy interesante que se hizo el año pasado con la profesora Claudia Echenique, que hoy lo seguimos acá con la inspectora Raquel Colonna, estamos viendo cuál es la necesidad para brindar educación a futuro de los adolescentes. Bien, y Alejo, ¿qué es lo que te ha llevado a nivel personal, por si no tuvieras trabajo ya para realizar, a sumarte también a la lista de un país a nivel local? Y es como comentaba Alejandra anteriormente, está bueno que a uno lo llamen. Uno es de monte y siempre... yo creo que no hay joven que no quiera hacer algo para el pueblo. Más allá de que esté creyente o no, que crea la política o no. Vos si le preguntabas a cualquier chico si tiene una posibilidad de traer algo para monte, de hacer algo para monte, de beneficiar, no sé, a un familiar, le decimos en la red de la calle, al barrio este, beneficia a un conocido. Digamos, la gente después te agradece. Digamos, es mucha mala gente la que te agradece que la gente porque va a estar enojada. Digamos, yo lo dije, lo voy a seguir diciendo. No participé de la campaña anterior de Sandra. Ellos ni bien, digamos, asumieron, me llamaron, me propusieron, digamos, como estar donde estoy y acepté, digamos, muy agradecido. Y vuelvo a decir, digamos, no participé de la campaña, eso habla de las grandes personas, digamos, también que son ellos, digamos, de llamar a gente fuera de su partido político, digamos, no poner una bandera, por algo, digamos, nos llaman a diferente gente. No, digamos, la idea es sumarla a cualquiera que tenga ganas de trabajar. Y te agrego algo, digamos, en cuanto a las escuelas, digamos, no creo que haya un municipio, hoy en día se están ejecutando alrededor de 70 millones de pesos en educación. Digamos, eso es algo, digamos, porque después siempre se escucha, no, que en Belgrano, no, que en los bosques acá, que allá, que en los parques industriales, que esto, que aquello. Digamos, yo le pido a la gente, digamos, que recorra, los pueblos vecinos, y a ver si se están ejecutando ese valor, digamos, en educación. En educación, después se consiguió también lo que es la defensa salada, 110 millones de pesos. Digamos, si empezás a sumar, es mucho, digamos, lo que se está invirtiendo en el monte, lo que se consiguió. Y no es por hablar de número, también siempre digo lo mismo, pero nosotros tenemos una planillita donde vamos, pedimos donación, pedimos provincia, pidamos donde pidamos, vamos completando la planilla, y hoy en día nos da más de 1.100 millones de pesos gestionados. Con lo cual, ya tenemos parte determinada, con lo que son las faltas y otras cosas de provincia, estos millones, digamos, que se están ejecutando, y esperemos, digamos, dentro de poco también seguir teniendo buena noticia. No es que porque se está en campaña, que ahora se está ejecutando, digamos, desde que se arrancó la gestión, se está gestionando. Digamos, si salen ahora, en bien o sea, si sale año que viene, digamos, también. Pero no es que se sale ahora, se construya ahora, o se está ejecutando ahora, porque por un tema de elecciones. Digamos, se ejecuta ahora, digamos, porque los fondos fueron transferidos ahora, y las obras están en este momento en ejecución. Sandra, tanto Alejandra como Alejo han manifestado su interés por la convocatoria que se ha hecho a tu espacio. Incluso Alejandra manifestó no perteneciendo al mismo espacio político. ¿Entendemos que se ha priorizado la capacidad de los mismos para la hora de la convocatoria? Sí, por supuesto. Y en el caso de Alejandra, ella sí trabajó con algún proyecto, fiscalizando, ya en el año 2015, y en parte del 2013, cuando veíamos que un joven tiene una mirada amplia, no buscaba un espacio con una identificación política, creo que un poco lo que ella dijo, esta mirada de hacer algo por el otro, y es lo que te manifestaba recién Alejo. Nosotros comenzamos y armamos nuestro equipo de trabajo, y obviamente que siempre que tenés un grupo de gente que trabaja mucho tiempo, tenés que salir por ahí a convocar profesionales en algunos ámbitos que por ahí no los tenías, y incorporarlo a Alejo tuvo muchísimo valor para nosotros, porque es un joven responsable, que ha sabido llevar adelante su trabajo en la oficina en equipo. Que esto acá nadie resalta. En el caso de Alejo está a cargo de obra pública junto con Jorge Wood, pero también está Matías López, también está Ricky Chiolo, también está Coti Laorgue, también está Paula, lo incorporamos a Facundo, a Silvana, y mucha gente que trabaja con ellos, a Nancy Medrano. Entonces cuando nosotros hablamos de, a veces un jefe de área, hablamos del grupo de personas que trabaja, y por ahí uno nombra algunos y te queda afuera a otros, pero decimos, hay una cabeza que por ahí firma la orden de pago, pero debajo ahí, o para abajo o para arriba, hay gente que trabaja siempre en un proyecto, incorporando ideas, y esto es lo que nos, en este caso nos, por ahí atrapó, poder confiar en, o invitar a Alejo a participar de la lista, porque como él dijo, es un hijo de monte que tiene ganas de hacer cosas por monte, y lo hace de un lugar, si querés, podría ser cómodo de una función, pero él va un poco más allá, el desafío que es enfrentar a la gente de un lugar de elección. Lo mismo pasa con Alejandra, y con muchos de la lista, muchos jóvenes, y otros no tan jóvenes que han aceptado estar, en el caso de Alejandra que es docente, que ella también tiene un trabajo, pero siempre que intervenimos en política, por lo menos siempre nuestra manera de pensar, qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. siempre pensando en los demás, y por supuesto, en cómo va a ser el futuro, también de tu vida, de las familias que te rodean, de amigos y demás, porque es el lugar que uno elige. Entonces, es muy bueno que, cuando los invitamos, en mi caso, invitar a participarlos, he tratado siempre de hacerlo personalmente, y a veces lo hacemos en el equipo, es maravilloso cuando te dicen que sí, y sin preguntarte el lugar, que es lo que siempre refiero, porque acá no hay protagonistas, el primero o el segundo, todos son importantes, a la manera de intervenir, y de trabajar en algún proyecto, y de tomar decisiones. ¿no? Alejo, ¿alguna otra obra que desees destacar, desde tu espacio, desde...? Mirá, creo que la más indicada es Sandra, de anunciar por ahí lo que también, justamente viajó ayer a la provincia, para anunciar por ahí lo que pronto, ya vamos a tener también ejecución. Le paso la palabra a Sandra, pero justamente porque fue ella la que viajó también. No, yo los otros días cuando vine, te dije que tenía una reunión esta semana en provincia, bueno, era ayer, y yo también llevo proyectos, porque hay alguien que los pensamos que hace falta, este, para nuestra ciudad, y alguien que los escribe, los dibuja, saca los cálculos, que en este caso es la oficina de obra pública, pero habíamos pedido, yo lo anuncié hace un tiempo, la idea era firmar 5 convenios para nuestro municipio, de 10 millones de pesos cada uno, firmamos uno que tiene que ver con la compra de luminaria LED, que ya la semana próxima sale la licitación de esa adquisición, ya se salió, se compran algunas cosas, pero no los artefactos, la otra era para la planta de residuos sólidos urbanos, que también sale para empezar a comprar las maquinarias, y esos eran dos convenios ya firmados, suscriptos por el ministro, me quedaban tres, bueno, ayer tuve una reunión en el Ministerio de Infraestructura, y pude firmar los tres restantes, que uno es el asfalto de la calle Córdoba, otro es el asfalto de la calle Alberti, y otro es asfalto por algunas arterias distintas, que conforman también 10 millones de pesos, no los pude traer, y no los elevamos al consejo todavía, porque falta la rubrica del ministro, sí, del viceministro, estuve reunido con Luis Jiménez, y con Eduardo, quienes ya estaban rubricados en los convenios, falta, ni bien esté por el ministro, me lo mandan la semana próxima, van a ser elevados al consejo, porque tienen el mismo tratamiento que los anteriores, los suscribimos con el ministro, se elevan a consideración del consejo, y luego recién vienen los fondos, quiere decir que en estos cinco convenios, tenemos 50 millones de pesos, para nuestro distrito, y en qué, y en obras que necesita la gente, siempre decimos, tenemos que terminar el anillo de asfalto, pero no solamente en el centro, hay arterias, que comunican barrios importantes, por lo tanto, la calle Alberti, que se mejoró, se puso excelente, ahora, la pensamos, y el proyecto está para transformarlo en asfalto, lo mismo que la Córdoba, que va a llegar hasta la punta del barrio Eva Perón, después veremos si en otro desembolso, se puede seguir asfaltando, pero, ¿qué tratamos de llevar? Lo que es servicios, infraestructura, a todos los puntos de la comunidad, no nos quedamos solamente en el centro, tratamos que llegue a todos los puntos, y nos queda todavía, un proyecto de onda vuelta, que tenemos que reflotar, que es para otras calles internas de la ciudad, entonces, ayer fue muy valiosa la reunión, y primero, cuando empezamos la reunión, lo primero que me impactó, que Luis tenía anotado como yo las prioridades, los convenios, cómo los veníamos ejecutando, les llevé todo el informe, 2016 totalmente cumplido, salvo esta cuadrita de libertad, cómo venimos cumpliendo el 2017, los convenios firmados, cómo veníamos los a firmar, también agradecer, esta recepción de necesidad, que planteamos con la defensa del salado, que recién decía, lejos 110 millones, en una obra importantísima, para todo el distrito, para toda la defensa del río, pero también hablamos de, la línea eléctrica, que va hacia el parque industrial, que estaba puesto en la licitación, están algunas modificaciones, en los proyectos, pero también es un hecho, que va a ser realidad, porque está presupuestado, y la licitación está a punto de salir, y la aprobación, de la viabilidad, de la factibilidad hidráulica, para el parque industrial mixto, Dolmateo, que también está, ya casi a la firma, entonces, cuando vos sumás, todos esos proyectos, se trasladan, en beneficios para la comunidad, acá te hablamos de asfalto, te hablamos de iluminación, te hablamos de, de la planta de procesamiento, te hablamos de una industria, hablamos de energía, entonces acá hay una, tenemos una mirada amplia, y esto yo lo puedo gestionar, porque tengo un equipo detrás, que me acompaña, porque el pensamiento, puede ser de la mejor, pero hay que elaborarlo bien, así que ayer fue una, una reunión muy fructífera, y otra cosa también, Martín, que venimos del año pasado, sí, creo que fue, primero de septiembre del 2016, la reunión en APSA, con el plan maestro de agua y cloaca, esto lo presentamos hace 15 días, el proyecto hecho por APSA, en infraestructura, y ayer, me dieron la posibilidad, de que ya están en el tratamiento, para lograr esa inversión, que son, más de 50 millones de pesos, para tener, el final de agua, y cloaca, para todo el distrito. Nosotros debemos dar paso, a una nueva tanda comercial, les agradecemos, Sandra Alejo, por su participación, en el informativo de esta noche, seguramente, en algunos pocos días, estaremos, y estarán ustedes, frente a la pantalla, nuevamente, para llevar, más novedades a los vecinos, muchas gracias. No, gracias a vos Martín, muy amable. Vamos a dar paso entonces, a una nueva tanda comercial, en el informativo de esta noche, enseguida continuamos con más, no se muevan de allí. Música 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 Música